Gracias, buenas noches. Los contagios por el virus siguen en aumento, al igual que el número de personas que incumple las medidas para evitarlo. Durante las últimas 24 horas, más de 5.000 ciudadanos han dado positivo al COVID-19, en medio de la quinta ola causada por la variante Omicron. Este era el panorama esta tarde en el Hospital Infantil Santo Socorro, cuyas personas esperaban indicación tras dar positivo al virus. Supuestamente yo salí positiva, pero ahora tiene que haberme un médico y estoy aquí desde las 9 de la mañana y ningún médico me va a ver. Yo me voy de esta maldita vaina del diablo y aquí yo no voy a esperar ningún medicamento. Le hicieron la prueba y salió positivo el número de pacientes. Estamos evidenciando un incremento en los ingresos de pacientes con COVID en la unidad, debido a la que tenemos y también a la combinación esa que hay en la circular en el país. Desde el 9 para acá hemos recibido muchos pacientes, tanto para la toma de muestras, pacientes sintomáticos respiratorios, y esto ha disparado el flujo en esta unidad. A pesar de la situación, se continúa incumpliendo con las medidas dispuestas por salud pública de evitar las aglomeraciones y el uso de las mascarillas. Si aquí las leyes se hubiesen respetado, aquí no tuviera el país como está. Usted sale a los colmados, usted sale a la calle, usted ve todo lo colmado lleno de gente bebiendo, sin mascarilla. Pidámosle al señor que ilumine a todo el mundo, que te coge conciencia que esto no es un juego y que cuando esto da, da de verdad. Al respecto, el presidente Luis Abinader ha dicho que hasta el momento no se contemplan nuevas medidas. Gracias.